Bienvenidos a la inauguración de 1.230 nuevos metros cuadrados de educación para la libertad. Bienvenidos al festejo de relevancia del nuevo edificio del Jardín de Infantes, Municipal Mercedita en el contexto social, cultural y educativo para esta ciudad. La fortaleza y solidez de nuestros principios, así como el optimismo que de ello deriva, se reflejan hoy, 16 de abril del año 2019. Con la actual infraestructura, fruto del esfuerzo del plantel docente, reflejamos nuestro crecimiento físico y académico, que nos permite decirles con orgullo a nuestros colegas, a las autoridades presentes, a nuestros invitados especiales, a la sociedad termense de hoy, que el Jardín Mercedita sigue vigente, grande y pujante. Que seguimos y seguiremos construyendo el futuro inspirado en nuestro pasado. Tomo del gran pesador austríaco Carlos Krau, uno de sus aforismos, la meta está al principio. Simplemente nos pone en evidencia un trabajo conjunto y mancomunado, del cual somos los santiagueños dignos hacedores. Una comunidad que pide, una comunidad que gesta, una comunidad que genera sueños y un gobierno que supo estar a la altura de esas circunstancias. Por eso quiero felicitarlos a ambos, porque como decía la directora, los procesos educativos llevan a veces muchos años en su gestación y desarrollo y muchas veces no solo un gobierno es capaz de desarrollar todo lo que necesita una comunidad en materia educativa. Así que felicitaciones a la comunidad, al gobierno de la Municipalidad Termas de Riondo por este hermosísimo establecimiento que nos llena de orgullo a todos los santiagueños. Las Termas es muy especial en el sentir de todos nosotros, es la ciudad que nos muestra al mundo, es la ciudad que nos hace sentir a todos los que somos parte de esta provincia, aunque no seamos termenios, orgullosos de ser quienes somos. Ustedes supieron estar a la altura de esas circunstancias y por eso las Termas siempre tienen un lugar muy especial en el corazón de todos nosotros y muy especialmente en el gobernador de nuestra provincia.